Mirenla, mirenla, mirenla como lucha Ladina Miren como le da de comer animalitos, mirenla Mirenla, mirenla, ya van a ver como luchan ellos contra ella Mirenla, 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 esto es el diario vivir de nosotros, miren, hasta la mamadina, miren Nosotros amamos a los perritos, es lo que pase, de todas maneras, este mundo se va a acabar, Dina Pase lo que pase, en que sea amor, le dimos a los perritos, le dimos, oiga, oiga Y este es el diario vivir de nosotros, desayuno, almuerzo y cena con los perritos, miren, miren Miren aquello, miren Ahí la más fuerte, Dina, pero, ni modo, Dina, usted intentó darles amor a todos por igual Sí Así es, para que vean, para que vean, Dina Ay, Dios mío Ese es el budín peleado, don Mauri Este es el budín, pero el que pelea ya usted, el que pelea anoche Este es el budín peleado Mira, Dino, ya me tenés algo cansada, Dino Si usted lo deja, lo deja así nomás, todo el aire comprimido, lo reseca, ya no tiene gusto Tiene que tener, miren, este tiene gusto, porque tú, tapado Ajá Y uno que trabajó en restaurantes, con un plastiquito Ajá, ajá Aquí hay plástico, don Mauri Hay plástico Y hay bolsas Ziploc también, y hay bolsas normales Lo que pasó es que usted, usted quería ese pan en una caja Pero No, yo lo tenía en una caja Bueno, lo que, sí ¿Me puede echar culpa a mí? Espere, vaya, vaya Usted tenía ese pan en una caja como de dos cuartas, como así de grande la caja Pero lo tenía en una caja Como así de grande, como este, digamos Ajá Pero la caja abierta, o sea, la caja siempre tenía una tapita abierta así Yo lo tenía en una caja, usted me lo quitó de una caja Y me lo puso ya sin cobertor Ay, no ¿Qué costaba ir a buscar una cumbita y ponerlo? No, ya lo tenía en caja No, es que esa caja no era no Mi caja de bambán, decía yo Mi caja de bambán Aquí le tengo lamentada caja de bambán Va a creer que quería tener esta gran caja Este va para la basura ya Quería tener, al revés le estoy dando Quería tener esta gran caja con dos panitos No, hombre, Mauri, debería de ponerlo usted de su parte Y ponerlo en una cumbita, buscar cumbas Yo sé que es dañino Ay, pero está disfrutando ¿Ya desayunó con qué? Diga, ¿con qué desayunó? Con los tamales y pan ¿Desayunó? Tamales de pollo ¿Ahí está? Sí, ahí está Aquí está mi café, ya me hizo don Mauri el café Yo ahorita voy a bañarme, gente Voy a bañarme ahorita Así que los miramos Y ya estuvo Ustedes tres, cucharillas tres Solo para Probar Para meterle un poquito Porque no le puedo comer todo de un solo Ah, vaya De la tarde otro poquito Y Y Y mañana otro poquito Ah, vaya, vaya, vaya Hasta que no termine Yo me voy a ir a bañar Porque tengo que ir A traer las notas De cada trimestre De mi hijo Riven Al instituto de bachillerato general Allá donde estudia Así que me voy a ir a bañar Los miramos más ratitín Porque ya me voy A dar una bañadita Oigan, los miramos más ratitín Ya venimos Ya salimos De la reunión De Riven De los niños de la escuela Bueno, era reunión general De todos los chamacones De la escuela Gracias a Dios Y ahí vamos las notas Allá va el papelito Allá lo llevo ya Cada tres meses Le entregan eso a uno Vamos aquí Mira el hombre Con su perrito Mira, amor Pero mire, le voy a decir algo Ajá Cuesta ser padre Número uno Sí Y cuesta ser alumno Sin tener padre Ajá Sí, son Son Porque mire Hay unos Que no tienen los padres Que se sienten mal Porque no tienen los padres Van las abuelitas Sí Y luego Espera que le explique Porque yo fui adolescente Ajá Y uno quisiera que fueran sus padres Porque las abuelitas ya Sí, Mauri Mire Y salimos temprano No, y mire Lo que pasó Siete de la mañana Sí Y lo que pasa es que ayer Anduvimos pagando Las cuentas de Ciudad Marsella Y ahora las de la casa ¿Se acuerdan que les dije? Miren Aquí venimos, ves De pagar De pagar Aquí es así Pagar luz y agua Miren Recibos de luz y agua De la casa Porque hay que hacer Una grande fila Una grande cola Es lo mismo Sí Pero ya venimos ya Venimos ya satisfechos Que ya venimos a cumplir Ya, ya, ya Porque esto Pero Estos filones No los quitamos De ser Aquí andamos en cara sucia De cómo se llama De hacer las diligencias Estos son los viles Pagando los viles Andamos Así edito Pero hay que darle Gracias a Dios De una cosa Sí De que hubo Por pagarnos Ajá Porque Han habido Así es de que ya venimos Mire, de aquí De cara sucia Usted solo está ahí De motorista Sí Porque yo soy motorista Suyo Tengo mi Uber Mi Uber privado Ajá Yo fui la que anduve Haciendo fila De banco en banco Porque Ay, sí Y lo que pasa Que a veces uno busca el día Dios, dije Este día Tal vez no va a haber mucha gente Ajá Está lleno Pero gracias a Dios He sentido que pasamos rápido Ajá Sí, pero gracias a Dios Mire, también Tenemos muchas misiones que hacer Sí Ahí está Saludito para irme Déjenme Ay, así es mi gente Que muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por acompañarlos A nosotros En nuestra rutina Mira, hay días de una cosa Días de otro Y días de otro Créalos Que miren Desde las 7 de la mañana Salimos zumbados Porque primero teníamos que pasar Por la escuela de Riven Pase Ahí estuve varias horas En reunión general De toda la escuela Estuvimos todas las madres Luego después Pasa una reunión De grado Donde le entrega las notas Y le dicen Directamente a cada mamá Como está aportando cada hijo ¿Verdad? Y luego le dije a Maury Tenemos que ir a apagar la luz Y el agua De aquí de donde vivimos Le dije Y salimos zumbados Ya, porque no lo van a cortar Haciendo fila rápido Sí Yo ahí mirando Todo el montón de gente Maury Que estaba esperando Que estaba esperando Apagar Decía yo Como los miramos Con los recibitos De luz a apagar Imagínense Hay que hacer cola Hay que hacer fila Hay que decir Y la tripa chilla Y la gente Que chilla Chilla Que chilla Yo cuando usted Dice la tripa chilla Me imagino Un jalapeño asado Vieran que yo No sé por qué Pero a mí me encantan Los jalapeños Y vieran como pican Los condenados Yo creo que voy a comer Ya por compromiso Cuando usted dice Que va a comer Por compromiso Diento que usted come Pero no tiene hambre Sí Es raro Pero en que sea Un tiempo de comida Debería de tener hambre Pienso yo Nuestro tiempo es un hambre No, yo si no tengo abierto ¿Cómo? Yo, yo Porque estoy sana Ajá Entonces yo si Así es mi gente Ve que nos vamos a ir mirando Más ratitín A ver qué más estamos haciendo Porque Gracias que nos ha compado Ay, Dios mío La vida cotidiana Nosotros Dio cuartos Desearía estarle grabando Miren estoy haciendo fila Aquí estoy haciendo fila Pero no En algunos lugares No lo dejan grabar a uno En el banco Dio cuartos No puede uno hacer eso Ni foto ni nada Entonces Porque hay que ir a pagar Al banco Para la Bueno, hay en otros lugares Que pagan en tiendas En super selectos En banco La luz Y a veces así Pero ahí es Al gusto del cliente Donde quiera pagarla Porque A mí me gusta pagar Hacer fila mejor En los bancos Porque sentaditos Lo van poniendo Lo van pasando Silla por silla En cambio en otros lugares Hay que hacer fila parado Vaya, lo miramos Maratitín Uy, la jeta mía La jeta mía Me estoy grabando Por comprar una minutilla Como la compré ahí cerquita No me la he terminado Pero allí está el cipote Que él agarró ¿Dónde va a comprarla? Ah, en el 6 billo venden Y vale un dólar Ajá Está buena El color está bonito Bien rica Así que ya nos vamos a llevar Nuestras Nuestras compras Riddin Vámonos Y le echaron leche condensada Eh, no sé Yo le dije Hágamelo como usted quiera A la muchacha ¿Y mira qué hora es de hora de llegar? Hora de llegar Don Mauri Ahora Es complicado Y hasta enámbulo Ando Sí, ahorita Vamos a comer Ya a ver Sí, ahorita Le compré comida a usted Vaya, pues está bueno Entonces Este Riddin Acá, dame Ahí ¡Ay! Casi se me rajaba la mano Mauri Mirá Ay, venís cargadito Vos también Gracias a Dios Padre del cielo Llegamos Desde las 7 de la mañana Haciendo nuestras labores Dios mío, santo ¿Me va a tocar cuando estén por aquí? Por favor No, es que una aprovecha Mauri Una salida No Una Una salida Este En una salida Yo aprovecho Que no me gusta ir por un huevo O por un No, por un frijol Por un frijol Al pueblo No, de un solo Dije yo Ajá En esta salida de la reunión Dije yo Aprovecho Dije Jalar todos los necesarios Aquí vengo Mire cargadita ¿Ves? Aquí vengo Miren Con los frijolitos ¿Ves? A cocer frijoles Voy A cocer frijoles Traigo los frijoles Traigo arroz Arroz blanco Arroz blanco Miren, miren Traigo Miren Les voy a decir Con 20 dólares Me compré arroz Que son varias libras Tres libras Miren Precocido Normal 50 dólares 50 dólares 50 centavos de ajo El frijol Por aquí ponemos Y compré Compré huevitos Que yo los pedí así Les dije que no me lo tienen cartón Porque el cartón Ay, a mí me estorban Los cartones de huevo Así Y compré aquella Ajá Y por ahí ponerlo No, por el Ponerlo por Aquí ve En una esquinita Y compramos ese Arroba de maíz Ajá Y si la compré Arroba de maíz Mamita Vaya Entonces lo miramos Más ratitín Mi gente bella Porque Aquí tengo los aguacates De nuestra querida De mi querida amiga Mire, vamos a probarlo También como están De rico Para saborearlo Ay, venite Rivín ¿Qué tal? ¿Qué sentiste de la minutilla? Quiero decirte Que sos el hombre De mi vida Rivín Soy mi rey Mi príncipe Mi hijo Bello Precioso Te quiero decir Que el día de la madre Yo no te pude decir Palabras bonitas Porque yo como te las digo A cada rato Todos los días Que te quiero mucho Aquí te estoy Mieres mi esqueleto viejo Mi huesudo Mi negro Mi carbón Ajá Pero te quiero mucho Mi rey Ay, para Párate bien No voy a hacer que yo ¿Quién más grande? Yo Uy, que nana Quiero I love you hijo mío Vaya